el gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde jose cueva gonzález en el marco de lo establecido en la constitución de la república y en el cotac aparte de otras obras que son de conocimiento público ha puesto todo su interés en que se cumplan los derechos del buen vivir especialmente para que la gente viva en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado mediante una serie de actividades puestas en marcha institucionalmente y en otros casos pidiendo la intervención del ministerio del ambiente y de organismos específicos la preservación del ambiente la conservación de los ecosistemas la biodiversidad la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales destruidos ha sido y sigue siendo el interés de la presente administración municipal dijo por su parte el alcalde al ser abordado por los medios de comunicación con motivo de la celebración del día mundial del ambiente enfatizando con claridad el significado de mantener un ambiente sano para la convivencia de los seres humanos luego de señalar que la presente administración municipal compró un terreno de 150 hectáreas en el sitio el chiche y que mediante la man comunidad municipal integrada por los cuatro cantones de la parte alta se está gestionando la construcción de esta obra de transcendental importancia para proteger el ambiente luego de señalar que el actual relleno sanitario ubicado en el sitio el trigal existen celdas de lombricultura para sacar humus que es utilizado en los viveros de café y que además se está construyendo una celda para almacenar los desechos biopeligrosos que son retirados de las clínicas y del hospital manifestó que está listo el remolque para seguir realizando con mayor facilidad el traslado de los mismos hacia el trigal además el alcalde señaló que en acción conjunta con los integrantes de la unidad de gestión ambiental municipal se entregaron 200 mil plantas de café a pequeños productores con el propósito de resembrar los cultivos y fomentar la producción así como impulsar la generación de oxígeno para purificar el ambiente todo esto oportunamente ha sido difundido por los distintos medios de comunicación a lo que se agrega el permanente control que se mantiene para evitar que se construyan granjas porcinas y avícolas sin cumplir los requisitos ambientales para lo cual la municipalidad elaboró una ordenanza específica que se está aplicando poco a poco pero que se hace necesario que toda la población colabore para evitar la contaminación ambiental señaló que en estos momentos está en marcha un plan de renovación de plantas y mejoramiento de todos los parques del casco urbano y rural de piñas para embellecer la ciudad y el campo lo que al propio tiempo contribuye a crear un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como se merece la población de piñas y los turistas que frecuentemente nos visitan nosotros tenemos claro junto a los señores concejales que el derecho humano al buen servicio de agua es fundamental e irrenunciable para mantener el ambiente sano esencial para la vida y por eso es que la presente administración hizo el mejoramiento de la planta de tratamiento incluyendo la instalación de seis modernos hidrociclones y otros equipos así como también se cambiaron 4000 metros de la tubería principal que enlaza desde dicha planta hasta los tanques de reserva todo con el propósito de que el líquido vital llegue más limpio y se vaya mejorando este servicio igualmente la municipalidad de piñas inaugura este 12 de junio el servicio de agua potable que por primera vez tendrá la parroquia piedras lo que incluye una moderna planta de tratamiento tendido de la rec y conexiones domiciliarias obras construidas con ayuda del plan binacional existiendo además la contraparte municipal todo lo cual se ha gestionado para responder al derecho que tienen todos los pueblos a tener un servicio de agua de buena calidad el primer personero municipal recordó que la actual administración ya entregó los estudios para que se financie el nuevo sistema integral de agua potable y alcantarillado incluyendo la descontaminación del río piñas obra que tendrá un costo que sobrepasa los 20 millones de dólares y que se le está gestionando ante el gobierno nacional porque es de fundamental importancia para la orquídea de los andes jose cueva gonzález dio cuenta que el gobierno municipal siempre está dispuesto a impulsar las campañas de prevención ambiental pues incluso durante todo un año del denominado momento cívico que se realizó el 2012 bajo la coordinación de la comisión de educación y cultura del gobierno municipal presidida por la licenciada norma moreno y la supervisión se analizó el tema sobre la responsabilidad de las autoridades y la corresponsabilidad de la población de mantener un ambiente limpio para evitar la contaminación dijo que en piñas existen ocho micro cuencas y que en este año se sembraron 18 mil plantas en terrenos municipales en la micro cuenca la chiral es decir con esta misma finalidad de mantener las vertientes de agua porque desde ese lugar se abastece con el líquido vital a toda la población de piñas